Un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy te hablo de. Yo soy Ángelo y el día de hoy te voy a estar hablando acerca de DLSS, FCR y la inteligencia artificial llevada al límite. Y es que este video realmente comenzó como un pequeño experimento de mi parte, un pequeño video divertido que quería hacer para ustedes. Sin embargo, mientras lo estaba haciendo, me daba cuenta de que los resultados eran mejor o mucho más sorprendentes de lo que yo me esperaba. Y creo que lo que vamos a ver aquí es realmente fascinante porque nos habla y nos muestra un poco de lo que va a ser el futuro de los gráficos en los videojuegos. Y ustedes se estarán preguntando, pero de qué hablas? Así que de qué va este video? Se estarán preguntando. Pues bien, como tenía curiosidad, quería llevar lo que es la tecnología DLSS, FCR, inteligencia artificial al límite de lo que tenemos hoy disponible. Pues pensé por qué no agarramos y ponemos los juegos a 1080p y usamos DLSS y FCR en ultra performance? Para que ustedes me entiendan mejor, en ultra performance los juegos corren a una resolución interna de 640 por 360. Eso multiplicado son apenas unos 230 mil píxeles que son luego llevados ya sea por FCR o por DLSS a dos millones de píxeles, que es 1920 por 1080. Solo quería ver cuáles eran los resultados y cómo la inteligencia artificial interpretaba, digamos al final o los rescalados, estos juegos a partir de una resolución tan baja. Y como les digo, los resultados me han sorprendido. En el video de hoy vamos a estar probando diferentes cosas, imágenes estáticas, videos, gameplay, para que ustedes vean que si bien con esto no estoy diciendo que tienen que ir a jugar a esas calidades, la verdad es que me esperaba unos resultados bastante peores en algunos casos. Y esto lo único que nos demuestra es que el tema de la inteligencia artificial apenas está empezando. Iniciando acá por The Last of Us parte 1, le he quitado lo que es el ruido y la aberración cromática justamente para que podamos ver mejor, porque este es un juego que tiene una imagen muy suave. Y acá como pueden ver en la parte izquierda tenemos la imagen nativa en el medio DLSS y en la derecha FCR. Todo esto en ultra performance, gente, ultra performance, ¿ok? Y como pueden ver, efectivamente se notan algunos artefactos, ¿no? Acá se pueden ver estos pixelados que se están creando acá de la imagen nativa, pero es que la imagen nativa en algunas situaciones no es que se ve exageradamente mejor. O sea, hay algunos detalles que están como más definidos o menos pixelados, pero en líneas generales no podríamos decir que realmente se ve mucho mejor que la imagen que hemos rescalado necesariamente. Fíjense acá, ¿no? FCR es la que más problemas tiene, evidentemente en algunos casos, como acá en esta malla, donde pues no se ve mucho DLSS. Está mejor reconstruido y evidentemente 1080p es donde está mejor. También vemos acá como DLSS, pues genera un poco estos píxeles de contraste bastante oscuros, ¿no? Que también podemos ver aquí en las orillas a partir de ciertas tomas. Pero luego, por ejemplo, esto también desde mi punto de vista hace que como que la vegetación se vea más definida, aunque algunas otras zonas no se vean tan bien, ¿no? Esto lo podemos evidenciar en esta parte, por ejemplo, y pueden ver también que acá la vegetación se puede notar mejor que la versión FCR. En líneas generales, pues la verdad es que si se fijan aquí, pues ha desaparecido completamente lo que es esta línea de eléctrica, del tendido eléctrico, mientras que acá se ve en las otras dos bastante bien. Pero lo curioso de esta imagen es esto. Fíjense que acá no vemos lo que es la conexión entre el poste de luz y esto, mientras que en DLSS sí lo vemos, no lo vemos tampoco en FCR. Entonces no estoy seguro de si es que DLSS tiene una información adicional. Evidentemente por el Z-Buffer con el que trabaja y que le ha permitido, pues de alguna forma, incluso reconstruir eso, aun cuando la versión nativa 1080p no lo ve. Así que como ven, este primer acercamiento a mí me ha dejado bastante sorprendido. Ahora vamos a probar con el juego Dying Light 2. Y miren, miren esto. Esto es en movimiento, gente. Esto es en movimiento. ¿Ok? No me estoy inventando nada. Les estoy mostrando efectivamente el juego en movimiento. Una cosa que sí tengo que aclarar es que Dying Light 2 no me permite colocar el juego en Ultra Performance y tuve que colocarlo en Performance, que es el mínimo que permite para 1080p. Pero en todo caso, fíjense acá, ¿no? Miren acá esto. Es que incluso en FCR, que tiene una implementación muy buena en este juego, y tengo entendido que en el patch que sacaron hace un par de días, porque este video es del día 21, mejoraron aún más la implementación, se sigue viendo muy, pero muy bien. Miren que acá en nativo no se ve ni siquiera la cuerda completa. En FCR se ve muy bien y en DLCS es donde se ve segundo mejor. Si nos acercamos, miren, es simplemente una locura. Y fíjense, acá está el movimiento. Esto es un movimiento repentino que hizo el zombie y pueden ver que se ve bien. Y eso que parte de una resolución de 960 x 540. Es decir, no es tan alta como ustedes podrían pensar. No es Ultra Performance, pero sigue siendo bastante baja. Y aún así se ve de verdad muy, pero que muy bien. Miren, es que incluso, vamos a ver esto acá. Podemos todavía leer lo que dice. Ha reconstruido hasta el texto, acá pequeño donde dice Prevent. Symptom, se pueden leer en las tres tecnologías. A una resolución bajísima llevada a 1080p. Esto es absolutamente una locura. A mí, o al menos yo, estoy realmente sorprendido de los resultados, ¿no? Porque mucha gente dice que no se puede jugar así, que es malísimo. O sea, te dicen un montón de cosas, pero cuando tú empiezas a hacer pruebas, realmente, o sea, dices, ok, no es obviamente la resolución a la que si puedes evitarlo, pues evitarlo. Pero tampoco lo veo como algo injugable, honestamente. O sea, es que lo estoy viendo y de verdad lo veo bastante bien. No sé qué opinan ustedes, pero yo creo que es completamente jugable. Incluso en zonas como esta, fíjense, donde hay movimiento de plantas, etcétera, por todo. Pues está bastante bien. Y les digo, esto es DLSS Performance y FCR Performance. No estoy hablando de así, algo súper loco. Acá, esta imagen, una imagen por acá, la puse en Twitter y nadie supo decirme, efectivamente. Algunos ni siquiera supieron cuál era la nativa, cuál era la DLS, cuál era la FSR. Pero lo que nadie supo nunca, porque todos pensaron que la reconstrucción estaba en calidad. O sea, nunca a nadie se le ocurrió pensar que la reconstrucción estaba en performance. Y pueden ver acá, les estoy mostrando algo en movimiento. Y lo tengo que usar con el, con el, el benchmark para que todos los videos sean lo más parecido posible. Entonces, fíjense lo bien que se ve. Y ahora les voy a mostrar gameplay donde voy a llevar esto un paso más allá. Para que noten la locura y lo increíble que es esto de las tecnologías de reconstrucción de imagen. Y por qué son el futuro. Miren, incluso aquí donde tenemos imágenes muy lejanas. Miren esto, es que es difícil determinar honestamente cuál es la nativa con este acercamiento, cuál es la DLSS y cuál es la FSR. Lo es, o sea, la verdad es que está bastante, bastante bien. Sigo pensando, miren, si vemos los detalles más finos, evidentemente se nota un poco cómo se pierden algunos detalles, etc. Pero del resto, yo es que la verdad, yo estoy simplemente sorprendido. Se los juro que me ha dejado realmente muy sorprendido el tema de lo que es esta comparación. Estoy llevando lo que es la DLSS al límite. Estoy jugando a 1080p con DLSS en performance y generación de frames activo. Así es, estoy activando todo para hacer el juego lo peor posible. Y miren los resultados. Valórenlo ustedes mismos. Lo que ustedes están viendo en pantalla es exactamente lo que vi yo. Estamos jugando a 250 y pico de frames por segundo, utilizando todas las tecnologías de inteligencia artificial. Y desde mi punto de vista aquí en gameplay, como ustedes lo están viendo con todas estas tecnologías activas, es que se ve absurdamente bien. No estoy diciendo que se vea mejor que jugarlo a nativo. No estoy diciendo que se vea mejor que jugarlo sin frame generation. Estoy diciendo que a pesar de todo esto, el juego se ve todavía muy bien. Y esto es con todas las opciones de ray tracing activas, lo que me permite llevar al juego al límite. Es decir, puedo jugarlo gráficamente a la mejor calidad posible y a más de 200 frames por segundo. No sé ustedes, pero la verdad a mí esto me sigue pareciendo magia negra y algo bastante impresionante. Repetimos la hazaña con Marvel's Spider-Man, Miles Morales o Miles Morales, Spider-Man, whatever. En todo caso, aquí estoy haciendo lo mismo. Estoy usando DLS, pero ahora en Ultra Performance con la activación de frames y miren lo que obtenemos. No sé, yo sé que me estoy repitiendo demasiado, pero miren la calidad de esta cinemática, por ejemplo, que estamos obteniendo ahora mismo, donde tenemos una calidad de imagen que a mí me sigue pareciendo enormemente buena. Solo que bueno, ahora pues nos queremos quejar de todo para decir que algo es falso o no es falso. Pero yo sigo pensando que esto se ve absurdamente bien para lo que yo me esperaba. Se los digo honestamente, esperaba algo muchísimo peor con todas estas tecnologías activas y sin embargo me encuentro con algo que se ve mejor todavía que juegos de la generación pasada. El otro juego que se me va a probar es el Returnal, porque además de tener un benchmark, además es un juego bastante complejo a la hora de hacerlo upscale, porque evidentemente es un juego que además de muchas partículas y movimiento ocurre en momentos oscuros y eso cuesta bastante más llevarlo a una alta resolución. En este caso sí lo pude llevar a lo que fue DLSS Ultra Performance, ok? En ambos casos y FSR Ultra Performance. Ya de principio podemos ver que o la implementación es muy mala o simplemente FSR es incapaz de manejar este tipo de imágenes a una resolución tan baja. Pueden ver acá que ya la imagen está completamente destruida. La imagen nativa es la que más detalle tiene, pero DLSS aún considerando que está en Ultra Performance, la verdad, desde mi punto de vista se defiende bastante, bastante bien. La imagen FSR sí está muy dañada. La verdad es que en este caso está bastante dañada, pero aún así podemos determinar y ver todo lo que está allí. Pero por ejemplo, en casos como este se pueden dar cuenta que efectivamente pues la grama y estos otros detalles pues poco se pueden ver. Pero continuando con el benchmark acá, por ejemplo, en estas imágenes podemos seguir viendo, no? Que yo diría que se ve relativamente bien, no? Miren todos los detalles todavía se puede entender, se puede usar, aunque acá pues como pueden ver muchos detalles se han perdido, no? Entonces en este caso FSR sí tiene una situación bastante complicada. DLSS a pesar de su bajo nivel de reconstrucción, es decir, de lo que parte, aún así creo que está haciendo un muy buen trabajo, todo considerado y creo que es importante que lo entendamos por diferentes motivos. Fíjense acá, como en este caso estamos ganando una media de 50 a 40 FPS por jugarlo así, lo cual es lo que nos permite quizás explotar monitores de mayor calidad o de mayor refresco. Y esto hay que además sumarle el hecho de que, bueno, realmente quizás podríamos sacarle aún más rendimiento. Miren acá estamos a 195 FPS por segundo y a 149, que es lo que hablo acerca de lo que me refiero cuando digo que este es el futuro. Es decir, buscar maneras de poder acelerar los gráficos ya no necesariamente desde rasterizado. Recordemos que acá estamos usando una resolución como ven acá de 33 por ciento, es decir, internamente estamos al 33 por ciento. Es decir, que el restante, el 77 por ciento es básicamente creado de la nada vía inteligencia artificial, que si lo hacemos en nativo nos elimina muchísimo rendimiento. Además de esto, hay que decir que posiblemente con otra CPU estaría sacando aún más rendimiento. Evidentemente no es perfecto. Podemos ver cómo algunos detalles se pierden en FSR. Sí, la verdad es que es un desastre total. La imagen pueden ver cómo tiembla, cómo tiene muchos problemas. Yo creo que es más un problema de implementación que otra cosa, pero bueno, no puedo decirlo a ciencia cierta. Aún así, a pesar de todos los problemas que veo que efectivamente tiene FSR en esta en esta toma, yo creo que igual el hecho de que podamos entender todo lo que está pasando, igual nos dice mucho de lo que es capaz de reconstruir estas tecnologías. Acá podemos seguir viendo. Bueno, acá hay una reducción importante de partículas que FSR no es capaz de reconstruir, pero insisto, creo que lo que estamos viendo acá es algo bastante, bastante interesante en términos de lo que podría ser el futuro de los gráficos en tiempo real. Como podemos ver acá, la verdad es un juego difícil, diría, de poder construir, de poder reconstruir debido a que todas las imágenes son bastante parecidas, muchos colores muy similares, etcétera, etcétera, que justamente generan este problema. En The Witcher 3, como podemos ver, esta es la versión Next Gen con todo el Ray Tracing activo. Pues la verdad es que la implementación quizás no es tan buena, ¿no? Sin embargo, como no te puedo decir que esto se ve muchísimo mejor que la versión de Switch, vamos a estar claros. O sea, si ustedes tuvieron la oportunidad de jugar la versión de Switch original como se veía a esto, yo honestamente preferiría mil veces jugar a esto que la versión de Switch. Este tiene todo el Ray Tracing, tiene toda la calidad de los modelados, las texturas, todo está mucho más alto a un framerate muchísimo más alto que lo que se jugó en Switch. Es decir, si tuviera que decidir entre los recortes que se hicieron en Nintendo Switch para que funcionara o este recorte en lo que se refiere a inteligencia artificial y resolución, la verdad es que particularmente creo que preferiría quedarme con esta versión, lo cual es justamente el punto que estoy tratando de demostrar hace rato, ¿no? Que a veces estas tecnologías de las que tanto nos quejamos nos proporcionan un resultado final muchísimo mejor que mantener un juego nativo, pero teniendo que bajarlo a nivel Atari 2600. Cyberpunk es otro claro ejemplo de esto. Mire, los reflejos del agua, a pesar de la baja resolución interna con la que se está activando y los gráficos del juego en modo overdrive, para mí compensan mucho de los problemas que quizás no podemos ver por una falta de resolución. No, esto para aquellas personas que a la hora de jugar, pues prefieran escoger entre una cosa y otra. Aquí estamos nuevamente. Piense que estamos utilizando solamente que el 5 o 10 por ciento de esto está hecho por el propio motor de juego y el resto es inventado, generado por la inteligencia artificial. O sea, es una absurdidad, es ilógico, es loquísimo ver esto y que se vea así de bien. Ahora, si tú prefieres nativo a tener más efectos de luz, más calidad, pues bien por ti. Pero la verdad, a mí desde el punto de vista, si tuviera que escoger y me vieran esa diatriba, probablemente buscaría un punto a un intermedio, pero es que hasta sí preferiría jugarlo que teniendo que bajarle toda la calidad al juego. Y recordemos que aquí estamos hablando de frames que van y sobrepasan los 100 frames. O sea, ni siquiera es que estamos sacrificando frame rate para tenerlo más bonito. No, estamos sacrificando, no estamos sacrificando realmente más allá de un poco de resolución o claridad en la imagen, pero estamos obteniendo gran cantidad de FPS, una gran cantidad de efectos visuales que no podríamos tener de otro modo. Y todo esto siempre funcionando desde ultra performance. Entiendan eso? Eso es lo loco de todo esto, que esto se está viendo con ultra performance y además con DLCS 3 Frame Generation. Y no les miento, allí les he puesto justamente el medidor de frames para que vean que estamos por encima de los 200 frames. Gente, es absurdo. Para cerrar el video, les dejo con una de las mejores implementaciones para mí de DLCS. En este caso no estoy utilizando ningún tipo de generación de frame, pero sí estoy utilizando DLCS en ultra performance una vez más y luego llevado a 1080p. Y miren la calidad final de la imagen. Esto lo digo que me parece una de las mejores implementaciones porque hay demasiados detalles que podrían fácilmente ser destruidos por lo que es el DLCS. Y sin embargo, fíjense lo bien que se ve todavía todo. Esto a 1080p con todo al máximo, evidentemente, para así obtener una gran cantidad de frames. Ustedes me dirán entonces, no sé, ¿les parece una mala opción irse a niveles de DLCS tan extremos como puede ser ultra performance? No, yo la verdad no lo veo. Si ustedes quizás están viendo ahora un poco de movimiento raro, es porque recuerden que este juego está funcionando internamente como a 200 frames, 180 frames. Y entonces la grabación es apenas a 60 FPS. Entonces esto pues que ocasiona que no sea tan fluido. Pero en todo caso, el punto acá no es la fluidez. Ustedes saben que lo van a ver muy bien. Es la calidad final de la imagen. Y insisto, miren todos los detalles que todavía se pueden hacer a partir de una imagen de tan baja resolución como 640 por 360. Entonces imagínense ustedes lo que vamos a poder esperar si este tipo de tecnologías se siguen implementando de mejor manera. Y esto sigue avanzando. Entonces las consolas del futuro vamos a poder generar imágenes realmente muy buenas a partir de una muy baja resolución, lo que le va a permitir hacer mejores aspectos. Y las GPUs que nos compremos en adelante de gama media, gama baja, pues nos van a permitir disfrutar de una gran calidad de imagen, porque digamos que esta van a reconstruir a partir de una imagen bajísima. No sé ustedes, no sé lo que como qué opinen, pero yo todo esto comenzó como un experimento. Me esperaba que iba a ver, me iba a encontrar una masijo de píxeles horrible que nos íbamos a reír todos. Y los resultados me han dado una bofetada en la cara, porque hemos dado por sentado muchas cosas acerca de esta tecnología, en donde, ah, que si son píxeles falsos o frames falsos, y al final la verdad es que son simplemente gloriosas. Como siempre, si te gustó este video, dale like, compártelo, y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy. Te hablo de... Hasta luego.